Cuando tú me miras, yo solo sé que el pasado se olvida No hay quien nos impida, si estamos solos que el momento decida Por la forma en que me miras me incita a pecar Dime y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan a ubicar No nos pueden culpar, no soy el único tuyo y como tú conozco un par No me voy a preocupar de si hay más porque sé que por la forma en que me miras Me incita a pecar, dime y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan a ubicar Y no nos pueden culpar, no soy el único tuyo y como tú conozco un par Yo no me voy a preocupar de si hay más porque sé que por la forma en que me miras Te la vas a buscar, contigo sin pensarlo yo me voy a involucrar Y tu cuerpo me pone a pecar, hacemos lo que hacemos y después cada cual Sigue su camino, conmigo se vino, daría lo que sea porque fuéramos vecinos Las veces que lo hicimos, te en mi mente no se borran Tantamos las ganas, nunca se ahorran Sigue su camino, conmigo se vino y daría lo que sea porque fuéramos vecinos Las veces que lo hicimos, te en mi mente no se borran Tantamos las ganas, nunca se ahorran Ya lo sé que él te deja caliente Porque él siempre me llama pa' verme Y yo no te saco de mi mente Adentro de ti, qué rico se siente No se va a enterar De todas las veces que tú y yo nos comemos Y apaga el celular Por si se da cuenta, no se pa' dónde ser Disfruta el momento como si no volviera Si te lo hago, solo me pide que siguiera Solo tú y yo sabemos que esta no es la primera A veces que nos vemos y bien ricos lo hacemos, baby Por la forma en que me miras, me incita a pecar Dime y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan a ubicar No nos pueden culpar, no soy el único tuyo y como tú conozco un par No me voy a preocupar si hay más Porque sé que por la forma en que me doy Por la forma en que tú me miras Y que dejó la luz prendida Tu cara veía que excitándome Si yo enrolaba tu prendida Yo te miré, me jodí a tu chasquillo Piqué, me pegué, te toqué Pero no sé por qué Yo me puse pa' ti Y se fue lenta Si lo que me puso así te quisiera decir Vuelve, quédate en mis brazos Que rico se siente Devórame, devórame Vuelve, quédate en mis brazos Y hasta que amanece De una hora, de una hora, de una hora Vuelve, quédate en mis brazos